¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Mi nombre es Aroni Piboral y hoy en nuestro curso de aviones de papel vamos a aprender a hacer este avión llamado canal. Muy bien, para hacer este canal como avión de papel vamos a necesitar una hoja que puede ser A4 o tamaño carta. Incluso creo que podría ser legal u oficio. Algo que sí me parece interesante es que este avión se parece mucho al avión este Calamar que hicimos hace un par de meses o hace algún tiempo y vuelan completamente diferente. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es doblar esto aquí a la mitad. Ubicamos bien y plegamos. Lo colocamos bien. Voy a colocarlo aquí de esta manera y ahora vamos a hacer esto. Esto de este lado y ahora de este lado. muy bien, ya teniendo estos dos plegues si se recuerdan es muy similar al avión Calamar que hicimos la última vez bueno, hace algún tiempo y que ahora vamos a doblar esto aquí así y esta orilla que tenemos acá la vamos a llevar hacia la horizontal pero no vamos a doblarlo así sino vamos a dejar salir esta capa y marcamos acá muy bien lo mismo de este lado marcamos bien y ahí estamos excelente ahora esta esquina que está por acá la vamos a llevar hacia acá para el avión Calamar hasta aquí llegábamos doblábamos y ahí estábamos no había ningún inconveniente ahora en este caso del canal vamos a regresar esta parte aquí de esta manera si se dan cuenta aquí es como un pliegue en zig zag llegamos a esta parte le vamos a dar vuelta y doblamos esto así ahí estamos y el pliegue de las alas es en diagonal no necesariamente tiene que partir desde esta esquina sino puede quedar un poco arriba lo importante es que el pliegue sea en diagonal bueno esto es en la parte del diagrama no necesariamente pienso que tiene que ser así se podría hacer un ala completamente horizontal y habría que ver cuáles son las pruebas o qué resultados obtenemos de doblar el ala horizontal aquí marcamos bien y aquí está y así es como hacemos este avión de papel llamado Canard y bien así nos quedó en esta oportunidad este avión de papel llamado Canard es muy similar al avión calamar y es bastante interesante porque ambos tienen diferentes maneras de vuelo el calamar tiende a tener un vuelo parabólico llamémosle así hacia arriba llega a un punto máximo y tiende a caer este avión en su comparación tiende a plener un poco más en relación a cómo es lanzado lo pueden lanzar suave con acompañamiento lo pueden lanzar con impulso y con fuerza no hice muchas pruebas pero también se puede realizar ese lanzamiento espero les haya gustado el video si fue así les voy a hacer el like compartir y recuerden suscribirse cualquier cosa estoy a la orden pasen un excelente día y y y y y y y y